Y este es de los más sencillos, pero a mí me encanta, es el último template que tengo en esta presentación de 20 templates de retrospectivas que se llama Scrum Guide Retro. De hecho no se llama así, pero yo la llamo así, es lo más sencillo del mundo. Pero ¿por qué me gusta mucho a mí? Porque se apega, o sea, es básicamente como si agarraras la guía de Scrum y se las pegaras así en la pantalla a los del equipo y les dijeras, a ver, vamos a aplicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué está yendo bien y qué necesita? Perdón. ¿Qué está yendo bien y qué necesita o cuáles son las ideas que tenemos para mejorar, no? O sea, lo que está yendo bien vamos a ponerlo arriba en cuanto a qué, en cuanto a nuestros procesos, en cuanto a nuestras herramientas, en nuestras iteraciones o individuos y en nuestra Definition of Done. Aquí también me gusta mucho que, y si se fijan, es exactamente lo que dice la guía. O sea, la guía dice dos cosas. Que tenemos que mejorar nuestra calidad cada retrospectiva mediante la Definition of Done. Aquí está Definition of Done. Entonces aquí rápidamente puedes decir qué es lo que está yendo bien de nuestra Definition of Done y cuáles son las ideas para mejorar nuestra Definition of Done. ¡Pum! ¡Ya! En ese momento ya cumpliste con lo que dice la guía. Ya cumpliste con la parte de la calidad que dice la guía. Obviamente no basta platicarlo, sino aparte de aterrizarlo, hacer un plan o action items para estas ideas, hacer cristalizarlas, ¿no? O sea, tener un sistema tan bueno que te permita simplemente dar seguimiento de esto, ¿no? No puedes nada más dejarlo ahí en esta cosa. Porque he tenido equipos que nada más lo apuntan bien padre y ahí se queda. Entonces, Definition of Done. Ahora, ¿qué es la otra parte que nos dice que la guía que tiene que suceder cada retrospectiva? Ya la calidad ya la vamos a mejorar contra nuestra Definition of Done. La eficacia, ¿no? Eficacia. Entonces, ¿qué era eficacia? Era, les puse ahí la definición, era la manera de hacer que lo que estamos esperando o el resultado que estamos esperando se dé. Eso es ser eficaz. Si tú dices, yo me voy a poner bien mamey en un mes y lo logras, eres bien eficaz. Básicamente. Si no te pones mamey y nada más te pones ahí más gordo, no eres eficaz. Eso es eficacia. Llegar al resultado que estás esperando conseguir. Entonces, ¿qué nos dice la guía de Scrum? Que después de las retrospectivas tenemos que ser más eficaces. Ok. Entonces, ¿eficaces en cuanto a qué? En cuanto a procesos, herramientas, individuos, iteraciones. ¿Sale? Entonces, esta simplemente también. Les das 10 minutos y les dices, pongan stickers. Díganme qué está funcionando en cuanto a procesos aquí, qué está funcionando en cuanto a herramientas, etc. Y luego les dices, ahora, bueno, yo lo divido en dos. Pones la primera parte, les dices, les das 8 minutos normalmente y que te pongan todo lo que está yendo bien, ¿no? Y luego abajo dices, bueno, esto está yendo bien. Qué bueno que está muy bien esta Definition of Done y esto está funcionando. Ahora díganme cómo podríamos mejorarlo, ¿sale? Entonces, básicamente, los otros 8 minutos, primero discutes, llénalo de arriba, discútes lo de arriba, llénalo de abajo, discútes lo de abajo. Y de aquí, de las Ideas for Improvement, obviamente tienes que marcar las que hagan más sentido, las que tengan qué? Más impacto, como dice la guía, las que tengan más impacto en que nuestro equipo mejore la calidad y la eficacia. ¿Sale? Eso es lo que traigo esta ocasión. Echamos una hora y media, creo que estuvo bastante bien de tiempo. Esta presentación se las voy a dejar en un comentario, ahí abajo, en los comentarios, pues sí, en los comentarios del video. Para que la puedan utilizar ustedes. Les agradezco muchísimo. Disagrad Nazis. ivedr premise. Un comentario. Adiós. Adiós.